en lo que va a ocurrir hoy, o lo que se espera que ocurra hoy. Grandes razones, ¿cómo vio la elección de la Corte Suprema de Justicia ocurrir en el Congreso el pasado jueves? Buenos días. Buenos días Felipe, buenos días a la audiencia. Pues, me temo que la elección en el Congreso de la República sobre magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue únicamente la culminación de un proceso opaco, viciado, muy deslucido, sin perfiles que realmente inspiraran una renovación de las Cortes y de la justicia en Guatemala. Más allá de las negociaciones entre las diferentes bancadas que podrían haber llevado a los resultados obtenidos, creo que como ciudadanos podemos percibir que no hubo una explicación de parte de esos congresistas acerca de por qué estaban eligiendo a determinada persona, no se hizo una explicación de cuáles eran los méritos profesionales, académicos, de cuál era la honorabilidad que se reforzó a cada uno de ellos. Además, pues vemos la integración de perfiles con pasados cuestionables desde un punto de vista jurídico y de valores democráticos, con resoluciones para quienes integran las Cortes, o bien con vinculaciones a diferentes personajes que han tenido que ver con esa obstaculización de la justicia en diferentes casos. Así que en general muy lamentable. ¿Usted vio opaco el proceso desde el momento de las comisiones de postulación o lo vio opaco única y específicamente en el Congreso? Dije que se dice que usualmente el tema de la transparencia era algo que se había dado ya por saldado, por descontado en las comisiones de postulación. Habían otros retos que persistían, pero podíamos hablar de una transparencia plena en cuanto a los procedimientos, si bien no necesariamente las decisiones finales y las negociaciones para la integración de nóminas. Sin embargo, en esta ocasión vimos en parte motivado por la tardanza en el establecimiento del proceso como tal antes de estas discusiones escurias sobre la sede, que no hubo una discusión transparente sobre el perfil de idoneidad, sobre la tabla de gradación, sobre la participación de jueces y magistrados de carrera y su integración en la nómina final. Además, vemos que hubo cuestiones bastante lamentables como que se hablara y se discutieran sobre los errores en los expedientes de algunos aspirantes sin conocer los nombres de estos aspirantes, aunque esto no fue en la elección de magistrados de Corte Suprema de la que estamos comentando específicamente ahorita, pero en la de Corte de Apelaciones vemos que hubo esta integración final de la nómina con un grupo de personas que fueron incluidas en la nómina en bloque y eso nos impidió a los ciudadanos conocer qué grupos dentro de la Comisión de Postulación apoyaban a X o Y candidatos, no sabemos quiénes eran apoyados por cuáles de los grupos y eso es una falta de transparencia notoria, diferente a anteriores ocasiones y sobre todo muy lamentable. Gracias, licenciada Leonero. Le pido quedarse en línea. Paso ahora con el licenciado Francisco Quezada. Licenciado Quezada, todos los electos del pasado jueves, los magistrados de la Corte Suprema obtuvieron más de 100 votos. ¿Cómo se lee tal cosa? ¿Cómo se analiza? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Qué gusto. Saludes a todos los que están en cabina. Igualmente. Cuéntanos. Indudablemente hubo un consenso que empezó naturalmente desde que se empezaron a perfilar quiénes iban a ser los posibles seleccionados desde las comisiones de postulación. En el Congreso pues se sabe que hay bloques que si se unifican van a generar el voto suficiente para este tipo de número que se necesita para una elección. Entonces como que el cabildeo que hubo fue donde lograron unificar como digo estos grandes electores que hay e indudablemente pues con la premura que tenían el tiempo que tenían encima la presión que había porque mucha de la presión derivaba en el sentido de que tenían que elegir porque existía la sombra y la denuncia inclusive de que podía colapsar el proceso que lo querían postergar o diferir y además la mala práctica que se generó en la última elección de que fueron prorrogando el periodo constitucional de elección de cortes pues creo que eso los obligó al menos a las bancadas grandes a ponerse de acuerdo a cerrar filas y pues prácticamente casi todos los diputados se fueron adhiriendo a estas a estas grandes decisiones. Yo creo que entre los perfiles que habían de los candidatos pues prácticamente venían todos del mismo origen todos venían de la carrera judicial algunos venían elevándose de categoría digamos de sala de apelación a suprema y otros venían en reelección de suprema o sea que prácticamente se estaba tomando digamos de la misma especie no habían aspirantes no habían aspirantes que vinieran del ejercicio liberal o sea fuera del sistema judicial entonces pues la selección digamos fue bastante plana digamos en el sentido de que los perfiles no había gran diferencia entre uno y otro. El hecho de que se haya hecho en menos de una hora ¿a usted le sorprende licenciado Quezada? Yo creo que cuando los listados ya estaban y como digo cuando digo plano no es que sean idénticos sino que todos tenían un perfil similar venían de la carrera venían electos en un consenso que ya venía desde las comisiones de postulación en el sentido de favorecer a los que estaban inmersos en la carrera como digo perfiles muy parecidos como que esa era era la nota la nota a apoyar y creo que los diputados pues teniendo una buena cantidad de votos decidieron no hacer públicas diferencias no postergar el proceso cerrarse a la opinión pública en el sentido de que el tiempo les generaba desgaste entonces pues así lo así lo hicieron y eso lo que refleja es que en las candidaturas no habían grandes diferencias que permitieran partir el voto sino que por eso se fue un voto bastante en aplanadora en ese sentido paso con la licenciada Leonardo usted cree que hay una cierta relación o una relación directa entre quienes postergaron hicieron todo lo posible por que se demoraran 18 días en elegir sede con los votos que se dieron al final de cuentas en el Congreso de la República licenciada que nos dice yo no tengo pruebas al respecto pero tampoco tendría dudas porque podemos ver pues esa esa correlación que hay entre haber desperdiciado tanto tiempo al inicio del trabajo de las comisiones de postulación en una de las discusiones más absurdas que han tenido estos entes nominadores y luego pues no tener el tiempo suficiente ni para discutir los instrumentos técnicos ni para la integración de la nómina haciendo un razonamiento fundamentado de por quienes estaban votando para luego tener esa decisión apresurada en el Congreso también un poco imagino pues presionando las negociaciones que transcurrían ya al interno del Congreso Paso con el licenciado Quezada Licenciado hay quienes dicen que lo que ocurrió el pasado jueves en el Congreso es una derrota para el partido oficial pero hay quienes dicen también que con 23 diputados no se puede lograr mucho ¿Con qué se queda usted? Yo creería que tampoco fue una victoria para el partido oficial ellos impulsaron desde las comisiones de postulación hicieron lo propio que hacen los partidos tratan de de tener injerencia en las comisiones de postulación y después lo llevan al Congreso creo que las comisiones de postulación lograron quitarse algunos nombres de encima pareciera que será el cometido pero no tuvieron la calidad de propuesta entonces ya las propuestas que se trasladan al Congreso ellos como que ya habían quemado sus cartuchos y pues ya no tuvieron mayor mayor participación o no pudieron tener un grupo un grupo lo suficientemente contundente algunos apostaban a que esa alianza oficialista se iba a sostener pero no sabían si para esta elección y bueno la prueba fue que no se pudo sostenir entonces sí sí creo que que es una una derrota pero una derrota parcial pues como digo si su cometido era descalificar algunos algunas candidaturas lo lograron en las comisiones de postulación y pues aquí no tuvieron mayor mayor participación y hablando precisamente de eso licenciada leonardo se ha confirmado que ayer el presidente bernardo arevalo se reunió con los 13 magistrados electos no hay detalles todavía de que platicó en esa cena que opina usted de esa reunión felipe yo creo que una amplia mayoría de la sociedad podemos reconocer una vocación democrática en el presidente bernardo arevalo sin embargo hay una cuestión que que es importantísima en el tema de independencia judicial y que lo ha resumido en varias de sus resoluciones el tribunal europeo de derechos humanos inicialmente y luego se ha extendido en la jurisprudencia de otros órganos de vigilancia de cumplimiento de derechos humanos y es que no solo hay que ser independiente sino hay que parecer independiente ante los ojos de la sociedad y me parecería que si el presidente está sometido a varios antejuicios cuya validez y justificación podemos debatir por aparte no es propio estar reuniéndose con quienes van a conocer de esos antejuicios entendería que esto sea en el marco de relaciones entre órganos de estado pero mi parecer sería que no fue una decisión acertada porque transmite un mensaje que puede interpretarse como erróneo hablando un poco de todo y siempre centrados en este tema el licenciado Quesada usted tiene algo que añadir en cuanto a lo dicho por la licenciada Leonardo en relación con esta cena con esta reunión pues sí creo que no nos seleccionó el bien el tema de esta reunión precisamente como lo dice la licenciada Leonardo porque no estaba digamos la mesa limpia sino que hay una serie de acusaciones que están caminando en el organismo judicial en contra del partido oficial y por lo tanto de sus personeros y probablemente muchos de estos miembros de la Corte Suprema de Justicia o ya tienen en su mesa alguna incidencia de ese proceso o probablemente la van a tener más adelante entonces bajo esa perspectiva puede inclusive ser un tema que pueda tener consecuencias legales y ellos ya tenían en la mesa alguna incidencia de ese proceso puede ser un tema que genera inclusive responsabilidad de orden gravísimo a la luz de la ley de la carrera judicial y esta responsabilidad grave disciplinaria que pueden estar sometidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia es el hecho de que a la luz del artículo 42 W es de sostener reuniones privadas con las partes procesales o sus representantes sin la presencia de la parte o demás sujetos procesales que sean requeridos entonces ahí puede iniciarse un hilo de una investigación como digo produce una una presunción que el presidente debería haber evitado como debió haber evitado muchos de sus comentarios que hizo al principio entonces creo que esto si fue una 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 desafortunada decisión del presidente y en ese sentido licenciado Leonardo como ve la decisión de los magistrados de asistir a esa cena de los magistrados electos para decirlo todavía más claro claro Felipe pues de igual manera yo creo que podemos señalar el desacierto del presidente en extender esa invitación y organizar esa reunión pero también como ya señalaba el licenciado que estaba pues incluso podemos hablar de la posibilidad de la comisión de una falta en el marco de la ley de la carrera judicial y sobre todo lo que hablábamos esta falta de apariencia de independencia frente a los ojos de la sociedad creo que de haber asistido los magistrados electos pues también habrían tomado una decisión desafortunada que no no da una buena imagen de comienzo antes de ir a la pausa licenciado que sea nos queda menos de un minuto ¿cómo ve usted por ejemplo guardando las distancias por supuesto las reuniones a las que ha convocado la fiscal general a diputados por ejemplo si estas reuniones es paradójico de que cuando se está en la oposición se critican y recordémonos las reuniones que se criticaban de la fiscal con el expresidente Yamateo de diputados o de miembros de la corte con él y ahora pues que cambian la dirección del viento ahora hay un silencio entonces lo que hay que hacer y buscar es ser ser consecuente por supuesto que la coordinación tiene que existir pero cuando no hay casos de por medio esto es lo delicado del tema existe la instancia coordinadora del sector justicia donde participan la representación de todo el sector se reúnen periódicamente hay una instancia permanente y eso creo que puede ser el foro donde lo pueden hacer pero lo demás es muy delicado como digo esencialmente porque hay la discusión de acciones penales en contra del partido oficial y sus personeros pero le reitero como ven ese contexto y como dije guardando las distancias del caso que la fiscal también cite a diputados eso es digamos algo que ha sucedido en las últimas que se yo seis semanas si yo creo que debe de evitarse ese tipo de temas como digo hay cuando sobre todo pueden haber temas controversiales cuando pueden haber casos cuando pueden haber procesos una reunión de coordinación siempre se da porque los organismos del estado son independientes pero no quiere decir que sean aislados pero hay que tener mucho mucho cuidado con ese tema y en principio no se ve bien en lo particular y no guardando las distancias yo no lo veo bien bueno le pido tanto a la licenciada leonardo como al licenciado que se queden en línea vamos a la pausa regresamos para seguir platicando sobre el tema seguimos aquí en el programa de hoy nueve de la mañana veinticinco minutos hablamos acerca de la posible elección hoy de magistrados para las salas de apelaciones se espera que sea que empiece en el congreso a las diez de la mañana esto platicamos con dos expertos en el tema jurídico mónica leonardo y francisco quesada licenciada leonardo cuan similar puede ser la elección de magistrados de apelaciones con la ocurrida del pasado jueves la de los magistrados de la suprema que nos dice licenciada leonardo con nosotros si lo había perdido un minuto pero acá estoy escuchó la pregunta si si yo creo que que podemos esperar pues paralelismos en esta en esta nueva elección de magistrados de corte de apelaciones vemos que los procesos dentro de las comisiones de postulación fueron similares también haciendo un balance general podemos decir que que no hubo un reconocimiento de la interrelación entre democracia independencia judicial carrera judicial y este proceso de selección y nombramiento de magistrados de altas cortes además es probable que debido a esta atomización y segmentarización de grupos de abogados que promocionan a sus miembros para integrar las cortes y pues de nuevo teniendo a los mismos actores entre los aspirantes y en el congreso de la república pues es probable que veamos de nuevo una elección rápida con perfiles deslucidos y que ese sea el resultado que tengamos licenciado que sea lo que acaba de describir la licenciada leonardo si usted está de acuerdo con ello sería como más de lo mismo en la justicia eso significaría yo creo que en el tema de la de la corte suprema de justicia no había gran polémica por lo visto en los nombres que habían sido seleccionados sea que no no rivalizaron en esencia los partidos políticos aquí en la elección de magistrados de salas que son muy numerosos y que es un ejercicio mucho más extenso podría ser como excepción de que hayan nombres que si generen división generen mayor discusión y vaya difiriéndose en el tiempo podría darte un tema digamos un poco más complejo no tan plano como vimos la vez pasada en la en la selección de de la sala de apelaciones pues no todos son de carrera sino que hay candidatos que vienen de del ejercicio liberal de la profesión entonces hay hay como que no candidatos tan homogéneos sino que un poquito distintos y si vemos de que esto va difiriendo o que eso no genera estos acuerdos es precisamente por ese por ese carácter pero aquí lo que estamos viendo si hay una disciplina de partido que digo solo cuando realmente los divida algún nombre de un de un candidato podremos ver esa esa vicisitud pero si no yo creo que van a a seguir con con esa dinámica poniéndose previamente de acuerdo revisando los listados en sesiones privadas y solo llegando a a externalizar sobre la dinámica que hay cuáles son los acuerdos que ya estaban consensuados volviendo al tema de todo el proceso de renovación de cortes licenciada leonardo hay quienes dicen que se prestó demasiada atención que se invirtió demasiada energía en rechazar ciertos perfiles especialmente los que provenían propuestos por el ministerio público o por listas internacionales que incluyen nombres de personas a quien consideran antidemocráticas y que eso descuidó de alguna manera prestarle la atención que se merecía otro grupo de abogados que también se estaban proponiendo y que esto también dio paso a los grises ¿qué opina usted de eso? Yo estoy completamente de acuerdo con esa apreciación me parece incluso ahora con los resultados obtenidos a través de la integración de la nómina como fue hecha han habido voces de un triunfalismo desmedido por la no inclusión de estos factores antidemocráticos en la nómina sin embargo me temo que el hecho de que un fiscal u otro del ministerio público no haya sido incluido no mejora de manera alguna y la integración de esta nómina en la que no hubo una evaluación verdadera de los méritos de los aspirantes vemos que el proceso de calificación de expedientes fue una mera consultación de los años de graduación de las personas de la acreditación de fotocopias legalizadas de diplomados doctorados maestrías y participación en organizaciones de beneficencia sin analizar el trasfondo y los verdaderos méritos de estas fotocopias legalizadas vemos que hubo un irrespeto también a la ley de la carrera judicial que llamaba a la preeminencia de la evaluación de desempeño como criterio de examen de méritos profesionales para jueces y magistrados y a una integración de las nóminas preferentemente con miembros de la carrera judicial particularmente jueces de primera instancia y hubo pues un incumplimiento total de estos aspectos regulados en la ley de la carrera judicial y que espíritu de legislador lo que buscan es fortalecer la carrera judicial como una herramienta para la independencia judicial sin embargo nada de esto se hizo y tenemos pues el resultado de estas nóminas con personas con hojas de vida bastante deslucidas sin méritos reconocibles y yo lamento de sobremanera que haya este triunfalismo únicamente en función de la no inclusión de algunas personas hablemos de algo que no es triunfalismo pero si en algún momento se describió como inexplicable optimismo así lo definía el pasado viernes en estos mismos micrófonos el ex magistrado Carlos Luna Villacorta usted también percibió licenciado Quesada que en este proceso que por cierto fue objeto de gran auditoría social comparativamente con otros había optimismo y que ese optimismo de alguna manera se ha ido diluyendo yo creo que si había optimismo yo yo viví ese optimismo porque se había desarticulado la la tradicional aplanadora la que desde las comisiones de postulación dirigía quien va y quien no que estaba conformada por el colegio de abogados y universidad de San Carlos pero la la coyuntura que hizo que perdiera fuerza universidad de San Carlos y la división que hubo en el colegio de abogados donde determinados grupos cada quien fue por su lado pues traía traía digamos ese oxígeno en el sentido de que íbamos a salir de esa aplanadora y que el papel de los decanos iba a ser relevante para para obtener el el voto bisagra digamos conforme fue pasando el tiempo pues si se vio que había distintos aires pero poco a poco se fue consolidando digamos una nueva aplanadora en el sentido de favorecer a los que estaban inmersos en el organismo judicial o sea los llamados de la carrera judicial al menos en la corte suprema de justicia donde se iba a elegir exclusivamente gente que cumplía con ese perfil de hecho hubo presión desde un principio de que aquellos que estaban en la carrera judicial no podían ser evaluados por las comisiones de postulación hay que recordarse ese tema porque ellos ya venían con su evaluación y de hecho tuvieron una ventanilla especial para recibir sus expedientes o sea que ellos prácticamente estaban buscando ya tener un puesto privilegiado y con eso y con esas notas y lograron hacer una una aplanadora decisiva que se cumplió prácticamente en la corte suprema de justicia con una excepción creo yo y en las salas de apelaciones pues en su mayoría van en esa van en esa línea entonces había optimismo como digo en la manera que no estaba unificada digamos todos los criterios en las comisiones de postulación poco a poco fueron cerrando filas empezó a haber los votos en bloque y bueno pasa esto al Congreso de la República en el Congreso de la República pues no se puede esperar nada más de que elijan políticamente ahí no es un tema de criterio no es un tema técnico no es un tema de análisis de perfiles sino que simple y sencillamente es los criterios que los partidos políticos crean que a estas personas les convienen o que no sean tan adversos a ellos básicamente van a una selección de jurados como vemos en las películas de Estados Unidos donde tratan de seleccionar a los jueces o a los miembros del jurado que no precisamente estén a su lado pero por lo menos no estén tan distantes ¿verdad? más criterios acomodaticios desde la perspectiva política pero ese es el papel del Congreso entonces sí creo que yo en lo particular creo que el proceso con los recursos que tenían lograron hacer lo mejor posible creo que es un proceso que mejoró con relación al anterior es perfectible por supuesto pero creo que el gran esfuerzo que hicieron muchos y fundamentalmente destaco el de las universidades privadas siempre ha sido muy elogiable es un trabajo muy duro ellos trabajan el doble que los demás y creo que hicieron lo mejor posible con lo que tenían bueno hablemos específicamente y regresemos por un instante al jueves pasado a la elección de los magistrados de la Corte Suprema cuestión de una hora y en el Congreso licenciada Leonardo cuando se revisan los perfiles de quienes fueron electos uno se da cuenta de que casi prácticamente ninguno se puede decir que es intachable ¿cómo se explica eso? Yo creo Felipe que eso nos hace un llamado en dos sentidos uno a pensar cuál es la desmotivación o cuál es la falta de interés y la falta de incentivos para que personas con trayectorias intachables que las hay presenten sus candidaturas ante las comisiones de postulación y eventualmente ante el Congreso de la República y lo segundo es el segundo llamado que nos hace esta observación que usted hace es dado que estos estas nuevas magistrados electos provienen ya del organismo judicial es ver cómo un amplio número sobre todo de magistrados de corte de apelaciones o de corte suprema de justicia tienen estos señalamientos graves que pesan sobre ellos y ellas así que esas dos circunstancias pues es un llamado a la reflexión y a la acción para futuros procesos uno buscar esos incentivos para personas con mejores perfiles con una honorabilidad reconocida sean quienes se postulen y por otro lado la necesidad urgente de una depuración del organismo judicial de mecanismos de control y de fiscalización más efectivos que los que tenemos actualmente paso con el licenciado que sea el licenciado varios diputados han dicho que la elección del pasado jueves fue balanceada cabe ese término en algo como la justicia ahí lo que llegaron como digo son perfiles muy similares entonces no hubo división aparente dentro de ellos y pudieron acomodar fácilmente los intereses para lograr la mayoría balanceado entre los diputados y si hubo un balance en el sentido de que obtuvieron una buena cantidad de votos los que fueron elegidos pero como digo porque venía ya digamos de un mismo perfil no había nadie que llamara la atención no era nadie que viniera de un sistema fuera de la carrera en fin que no tuvieron mayor mayor discusión en ese sentido como digo el tema de haber cerrado filas alrededor de los que estaban dentro del organismo judicial fue la tendencia fue la planadora en esta en esta oportunidad el tema de la carrera judicial lamentablemente no es una garantía de que ahí sepa más o sea más probo o haya crecido porque la carrera no es carrera es una permanencia burocrática falta mucho para que sea una carrera en los países del primer mundo los que están en la carrera es por su mérito comprobado y el que es seleccionado de la carrera es alguien que se recomienda por sí solo y eso facilita el papel de los políticos porque las elecciones de magistrados casi siempre son políticos pero el hecho de ese reconocimiento de haber ingresado solo el hecho de haber ingresado a la carrera es un mérito enorme y el hecho de permanecer es aún más entonces lo que sucede es que no hay carrera cuando haya carrera pues si podemos voltear a ver que el hecho de elegir gente de la carrera pues es una buena garantía en este caso pues estamos jugándonos en que las personas que hayan sido elegidas sean las mejores personas vamos a la pausa le pido a nuestros invitados que se queden en línea volvemos muy pronto para las conclusiones de esta charla de hoy nueve de la mañana cuarenta y cuatro minutos lo cual matemáticamente me manda a dieciséis minutos para las diez y estamos conversando acerca de la renovación de cortes esta tiene que estar lista ya consumada el trece de octubre eso va a ser un domingo y ya están electos los magistrados de la corte suprema de justicia está previsto que hoy en el congreso se inicie la votación para ya elegir a los magistrados de salas de apelaciones son más de trescientos de esto estamos platicando con mónica leonardo y francisco quesada ambos son expertos en el tema jurídico y en el análisis que está relacionado con el tema y bueno voy con la licenciada leonardo hablando un poco de todo pareciera licenciada que aquí en guatemala el tema del conflicto de interés no lo entiende mucha gente y esto se lo pregunto se lo planteo dadas las condiciones que se dieron especialmente en el proceso de postulación cuando se pedía que no hubiera reelección porque hoy por ti mañana por mí en las votaciones y en los comisionados esto en el contexto de lo que estamos hablando qué significa licenciada leonardo creo que la perdimos por un momento willy hace usted los ajustes técnicos la pregunta es válida igual para el licenciado quesada licenciado quesada el tema del conflicto de interés cómo lo ve usted en este contexto el conflicto de interés si se vio muy muy claro en el tema de ese voto cruzado que se da en las comisiones de postulación para magistrados de sala y corte suprema precisamente donde un grupo vota por el otro para que el otro el otro grupo vote de regreso por ellos eso era lo que asomaba que iba a ser sin embargo al final de cuentas digamos no hubo esa reciprocidad porque no se reeligió la corte suprema de justicia como era el cabileo que naturalmente ellos querían hacer y eso eso fue un voto positivo sin embargo pues si hubo un tema de interés en promover a mis pares en el sentido de llevar a todos los de carrera tenemos aquí la mayoría conformaron una mayoría entre los magistrados y los del colegio de abogados y pues fueron impulsándose este tema impulsando como digo a los pares entonces si hay un tema de interés hay un tema también de conflicto de interés en ese sentido verdad que yo voto por ti si tú votas por mí hay un hay un conflicto que desafortunadamente esto ya tiene raíces raíces constitucionales también por supuesto que hay un hay un conflicto de interés entre diputados que saben de que ellos tienen que ir preparando la campaña política y donde tienen que ir amarrando todos los cabos necesarios porque ya se ha visto que las elecciones no se ganan con votos sino que se ganan con resoluciones y fallos judiciales entonces un político en las condiciones que tenemos en Guatemala tiene que empezar a llenar todos los requisitos y a cerrar todas las filas posibles porque no puede entrar con votos si no tiene el respaldo judicial porque ya vimos que la política está absolutamente judicializada y aquí lo que estamos viendo es que lo judicial también está politizado licenciado Leonardo ya está de vuelta con nosotros si por aquí estoy a Felipe la tenemos a mi me llamó mucho la atención siempre en lo que estamos conversando una frase que dijo el licenciado que sabe dice que hablando de la carrera judicial la carrera no es carrera es una permanencia burocrática y me gustaría conocer su opinión respecto de eso yo creo Felipe que tenemos que diferenciar en varios niveles esta afirmación del licenciado que está yo creo que efectivamente vemos que se habla de que la mayoría si no es que todos quienes están integrando ahora la nueva corte suprema de justicia provienen de la carrera judicial cuando la realidad es que han sido magistrados de corte de apelaciones o corte suprema de justicia sin que esto necesariamente refleje esa carrera judicial en contraste a eso vemos personas que han tenido concursos de oposición para ingresar como jueces de paz que han ascendido también en un concurso de oposición a ser jueces de primera instancia quienes no tuvieron ninguna opción de llegar a la corte de su problema de justicia por una interpretación arbitraria de la normativa indicando que estas personas no son abogados cuando eso es un requisito para ser jueces de primera instancia y así que vemos entonces pues eso que hay esta discrepancia entre a quien consideramos de la carrera judicial o no luego lo otro es que efectivamente hay brechas importantes en el tema de la carrera judicial y sus componentes que van desde el ingreso los atentos responsabilidad y sanciones remuneración los aspectos de la carrera judicial tienen importantes áreas para mejorar brechas que salvar desafíos que alcanzar pero aún así yo continuaría creyendo que quienes integran la carrera judicial entendida esta como ese sistema que va a permitir que los jueces vayan escalando en diferentes momentos de una escalera para alcanzar daños más altos cada vez es una manera de fomentar la independencia judicial nos queda poco tiempo licenciado que sea le llama la atención a usted que no hayan caminado los amparos presentados contra el proceso en la corte de constitucionalidad pues creo que la la corte ha sido muy categórica cuando se trata de estos temas de gran envergadura nacional la corte no ha dado lugar a dudas eso ha permitido que el presidente de la república tomara el el poder eso ha permitido que no haya sido expulsada la fiscal general y otro y otro tipo de temas la corte la corte de constitucionalidad prácticamente en sus resoluciones está privilegiando el hecho de que es un plazo finito para tratar de recuperar la mala reputación el mal sabor y la ruptura del sistema republicano que provocó la anterior magistratura creo que se radicalizó mucho también en el sentido de que ni siquiera admitió para su lectura para su análisis posibles razones que pudieron haber tenido los los quejantes en ese sentido pero se vio que ellos no iban a sacrificar cualquier vicisitud por el plazo constitucional contrario a lo que sucedió con la anterior corte en el sentido de que sacrificaron el plazo constitucional por requisitos de ley ordinaria entonces pues eso realmente marcó el criterio creo que lo hicieron muy bien por supuesto con la reserva que tengo del tema de que en muchos casos fueron demasiado contundentes y cerraron la posibilidad e inclusive conminaron a los jueces de que no podían estar admitiendo amparo lo cual ese no es un papel de la corte de constitucionalidad Leonardo tengo 30 segundos le parece que de algún modo se sugiere que están cambiando los aires en la corte de constitucionalidad parecería que hay una leve tendencia a moderar las resoluciones de años pasados hacia una cuestión más balanceada más tendiente a conservar un orden así que si bien no podemos separar del todo una corte de constitucionalidad que defienda valores democráticos si podemos apreciar esa moderación que ha estado experimentando licenciado Leonardo licenciado gracias por haber estado hoy aquí en la primera hora les agradezco mucho su tiempo y el hecho de que nos ayuden a entender mejor este proceso entiendo también que hay noticia voy con Juan Carlos Chanta adelante Juan Carlos buenos días